¡Vale! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo juego de miedo, espero que estén súper súper bien Y hoy vamos a probar, hoy les traigo un nuevo juego chicos que no lo he jugado, no lo he probado, que se llama Dark Fracture o algo así, más o menos Perdónenme inglés, que en español sería como Fractura Oscura, así que lo vamos a probar, vamos a ver qué tal está Así que bienvenidos, por favor no olviden apoyarme con el botoncito del me gusta para que yo siga subiendo más videos Y si son nuevos ojalá se puedan suscribir, solo no olviden activar la campanita, ¿vale? Así que no me enrollo, vamos a comenzar, vamos a darle Espero que se la pasen súper bien, espero que les guste y vamos a ver qué nos ofrece este Dark Fracture, así que bienvenido chicos Y vamos a comenzar, ya estuve checando y lamentablemente no viene en español, lamentablemente Así que, ahorita lo tengo que jugar también con ratón, con teclado, porque no, este, tampoco me dan la opción para jugarlo con mando Entonces, vamos a ver qué tal está Esa imagen se ve media perturbadora, ¿no? Se ve media locochona Ya tenía rato sin subirles videos chicos Pero a ver, espero no, espero no espantarme tanto La última vez que subí, que jugamos Pacify Ahí sí me llevé unos buenos sustacos Que de hecho, de hecho en estos días yo creo que les subo la segunda parte, ¿vale? Ok, estamos en el juego ¿Cuánto tiempo estaba fuera? Necesito una cigarrera Necesito una cigarrera Vale, prólogo Noche oscura Vale, pues estamos dentro del juego Se ve bonito, ¿eh? Se ve bien Se ve bien Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿No hay nada? ¿No hay nada donde podemos interactuar? Vale, aquí hay una puerta Vale, necesitamos una llave para salir, ¿vale? Con tabulador, al parecer Esto es como nuestro diario A ver, vamos a ver Sí, miren, el inventario Más que nada con tabulador Ajá, ok Yo creo que todo lo que vayamos encontrando Como notas y todo eso Ahí lo vamos a hallar, ¿no? O todo lo importante Yo creo que ahí es donde Va a estar Vale, aquí no hay absolutamente nada Tenemos que buscar una llave No hay nada A ver, déjenme checar por acá No Aquí Vale, ahí hay unos cigarrillos Miren Martardo No sé ¿Qué onda con el martardo? Vale, aquí debe de estar, ¿no? Me imagino que debe A ver Ah, sí, miren Aquí está la llave Vale, tenemos la llave de la oficina Venga Vale, tenemos Tenemos la llave Vale Ok Pues venga Está un poco oscuro aquí Ah, ok Creo que tengo que encontrar Mi encendedor Creo que sí, ¿no? Es que está Dice, está un poco oscuro No se ve absolutamente nada Vale, aquí no hay nada Esto está cerrado Vale, si aquí encontramos la llave Entonces por aquí debe estarse encendedor, ¿no? 100% Por aquí No tengo ni idea Vale, esto no me sirve para nada Ahm No hay nada por aquí ¿Esto qué es? Un osito de peluche, miren Un osito de peluche Todo malrollero Todo feo Todo cracosiento Ahm Ok Sí, porque si salgo Si salgo Me imagino que no voy a ver nada Uy, uy La mejor Oh, aquí están las luces Vale ¡Hala! Ah, pues ¿Dónde estoy? Pues ¿Dónde? Uy Cerrado Pues ¿Dónde trabajo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? Nada Oigan, este lugar da mal rollo Imagínense trabajar aquí Vale, aquí hay algo Ah, mira, aquí hay una llave Vale, tenemos una llave La llave de mi locker Ok Ah, pues Ok Voy a deslizarla en mi llave de clave de oficina Vale Vale Entra con tabulador Ok Ah, no manches ¿Estos baños qué? No manches ¿Dónde trabajo? ¿Estos baños qué onda? Como que no le han de pagar mucho a este tipo, ¿no? Jajaja ¿Pues qué trabajo en las alcantarillas o qué onda? Ah, vale Con esto se abrimos la puerta Vale, aquí no hay nada No hay nada por aquí No No A ver esto, ¿qué? ¿Aquí hay algo? Vale, aquí hay otra llave, miren Ok Tenemos una nueva llave No, no la puedo agarrar Examinar Pero no Me parece no la puedo agarrar Aquí hay una nota Pero voy a pasar por lo mientras Por hoy Ah 95% ¿Eso qué? Por el momento voy a pasar de todas las notas, ¿no? Porque como vienen en inglés Pero aquí ya no hay nada Vale, vámonos de aquí Sí, no hay nada, ¿no? Siento que me hace falta como Una lámpara Un encendedor Algo por el estilo Vale, esto está cerrado A ver, vamos a investigar Vamos a investigar por aquí en las puertas A ver si puedo encontrar algo Que encontré una llave, ¿cierto? De mi casillero Puede que a lo mejor por aquí A ver Es que no se ve nada Esto está cerrado Cerrado A la vez ¿Esto se abrió? No, pero aquí no se ve nada Ah, no Que aquí hay algo, miren Al parecer aquí hay algo Hay alguien aquí Hay alguien por aquí ¿Qué es ese sonido? Cerrado Ok Mancha, que alguien me saque de aquí, ¿no? Esto está muy mal rollero A ver, voy a regresar ¿No hay un... Para ir más rápido? Ah, ok Con este voy Con este voy más rápido Sí, porque siento que voy muy lento Pero A ver, aquí no hay nada Vale ¿Esto qué es? Nada Aquí no hay nada ¿Ah? No, apágala Está muy feo eso Eso suena muy feo Suena como que voy a invocar al diablo Vale, a ver Déjenme ver Tenemos unas llaves ¿No? Tenemos unas llaves Pero ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo ver? Es que no No me deja ver Quería examinar las llaves A ver si encontrábamos algo más Debe de ser por aquí, ¿no? Alguna de estas puertas A ver Esta creo que no la revisé Ah, miren Esta sí se abre Manches Estos baños ¿Qué onda? Parecen del metro ¿Dónde estoy? A la vista Estos creo que Creo que estoy en los baños De mi De mi antigua secundaria ¿Sabes? Es que fui a una secundaria pública Cerrado No hay nada En los baños No hay nada No hay delincuentes Ni nada Vale, esto sí se abre Ok ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ya? No hay nada No hay nada por aquí No Todo vacío No No hay nada Se está cayendo el agua Se está tirando el agua Pero no puedo cerrar Absolutamente nada Ah Vale, esta puerta también se abre Ah, miren Bueno, ya encontramos un nuevo pasillo Cerrado 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 Y aquí ¿Aquí qué hay? Aquí creo que Como la bodega ¿No? Sería como una Pequeña bodega ¿Esto qué es? Vale, aquí no hay nada No podemos interactuar con nada No No hay nada por aquí Vale No hay nada por aquí Pero bueno Cualquier cosa que nos falle la luz Ya sabemos dónde está el panel ¿Está bien? ¿Un banco? No ¿Qué es ese sonido? Hay un sonido medio raro aquí Ah, es esto Pero No hay nada No hay absolutamente nada por aquí Y aquí Puras Chunches Cosas para trabajo Pues sí Y eso es todo Vámonos Que realmente No sé qué estoy buscando Yo ahorita voy a investigar todo Vamos a seguir dando unas vueltas A ver si encontramos algo por aquí Y ya Yo siento que tenemos que ir a nuestro locker Algo así Le había entendido A ver, esto se abre ¿Y aquí? No No hay nada ¿Y somos la única persona que está en este sitio? ¿En serio? Sí Sí, aquí no hay más Aquí no hay nada Esto no se abre A ver A lo mejor aquí encontramos algo, ¿no? Puede ser Cerrado 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 Y ya No hay otra cosa ¿En serio? Acondicionador Ah Aquí está esto Miren Aquí está Aquí está mi encendedor Vale Eh Ok, ok, ok Vale Presiona Uno ¿Ah? ¿What? Oigan, ¿qué es eso de...? Ah Ok Miren, ahora sí ya tengo luz Qué buena Pero esta llave no me la puedo llevar No me puedo llevar esta llave A ver, ahora sí ya vamos a poder ver Ahora sí ya Aquí estaba mi encendedor Los baños Que si la neta están muy Muy feos estos baños Estos baños están muy deprimentes A ver Voy a ir más rápido Voy a tratar de moverme más rápido Porque Ah Aquí hay un ascensor ¿Puedo irme a algún lado? No No Vale Esto no se abre Puede que por aquí No, es que esto está cerrado O a lo mejor Necesitaba el encendedor Para acá ¿No? Chanzón Y ahora sí ya puedo ir por aquí ¿No? No Cerrado No hay nada por aquí ¿No? Sí, pues en los baños A ver No, es que en los baños no hay nada Por acá Que encontremos algo aquí ¿Sangre? Eso es sangre, ¿no? Sangre Es sangre O no había papel Y Embarraron todo en las paredes Eso no sé Pero no hay nada O sea No hay nada Esto está cerrado Cerrado Y pues aquí ya habíamos revisado ¿No? Aquí ya habíamos revisado Y no hay absolutamente nada Ok Vale Pues algo Algo se me está pasando Algo se me está pasando A no ser Que tenga que regresar Por mis cigarrillos ¿No? ¿Puede ser? ¿Puede ser que algo Se me esté ahí pasando? Porque nada más Tengo esto Pero no puedo llevármelo A ver Tabulador Ah Ah, vale Creo que tengo que tomar Esta pastillita Ajá Esto es su medicamento Es que está tan chiquito Vale Ok Vale 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 Ok 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 O sea Aquí no hay nada Sí Al parecer Este tipo O nosotros Tenemos que andar Como que tomando Medicamentos Es lo que él entiende Pero ya no Ya no hay más Por aquí Ya no hay más ¿Esto qué? Esto se abre Aquí no hay nada Pues está muy tranqui ¿No? Está como que muy tranqui Esto Por acá fue el tipo Al que vimos Que ya no se ha aparecido Ni nada Esto sigue cerrado Obviamente Solo le entendí algo De las cámaras Es lo único No sé si tenemos Que revisar algo así A ver Voy para acá Cerrado Cerrado Que hay algo Por aquí Que necesitemos No No hay nada Por aquí No 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 hay nada No hay nada Por aquí Allá arriba No Este panel Se cerró Algo O fue mi idea No Es que aquí No hay nada Ah Hola bestia Que pez Que pez Que pez Que pez Nos apagaron Las luces Nos apagaron No puedo encender Hola Hola ¿Me escuchan? Hola ¿Qué es ese sonido? Vale Ya lo puedo encender Hola Se escucha Como una voz ¿No? Hola Pero creo que viene De aquí Creo que viene De este pasillo ¿No? Hola 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 Pues solamente Solamente escucho La voz Pero No pasa nada A ver Vamos a explorar Vamos a investigar Bien todos los cuadros A ver Voy a investigar Bien todos los Porque se sigue Escuchando A ver Voy a revisar Los baños Y a revés Vale Mucha Ajá Vale Al parecer Necesito como que Tomar como que Mis medicamentos O algo Por el silo Porque en cuanto Más Como que Vayamos perdiendo Saben Como tipo La cordura Como tipo Apnesia Más o menos Creo que Empiezan a pasar Más cosas raras Creo eh Es lo que Más o menos Le voy entendiendo No sé si me equivoco ¿No? Pero la verdad No sé de dónde Voy a sacar Mi medicamento O el medicamento Ahora Ya no se escucha La La vocecilla Esa Ya no escucho La vocecilla Ni nada Por el estilo Es que aquí No hay nada Cerrado Pues ya no No hay Absolutamente Nada No No hay nada Por aquí ¿Esto qué es? Nada Ok Eso no sirve Para nada En este pasillo En este pasillo Que fue donde Vimos al Al sujeto ¿No? No, no hay nada A ver Ok Déjenme verla Vale Pues no ha pasado Así como que Como que La gran cosa Más que Ese Más que ese Ruido O esa Como voz Pero ahorita Ya dejó De sonar Ya dejó De escucharse No hay nada Por aquí No No hay nada Aquí ya no hay nada No hay nada No hay nada Por aquí Siento que tengo que hacer Algo aquí Pero no No sé qué Siento que hay algo Y es que Y es que ya no puedo entrar O sea Todo está cerrado No puedo entrar No puedo ir Como que a otra A otro cuarto O algo por el estilo Aquí no hay nada Aquí no hay absolutamente nada Aquí Solamente tengo esta llave Pero El problema Es que no puedo Llevármela No puedo llevarme Esa llave Aquí Rastrillos Cositas así Que Que no nos sirven De nada Y si No hay No hay nada Los baños ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo No entiendo ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendremos que hacer aquí? No hay nada Es que no hay nada Puede que en mi oficina ¿No? Puede que en mi oficina Encontremos algo A lo mejor aquí Puede que haya algo Que me pueda llevar Aquí no hay nada Aquí Ya abrimos los cajones Y no hay nada Tampoco Cerrado Cerrado A ver Aquí hay algo Son como pastillas Pero No puedo agarrar Nada de eso No hay nada Suena re feo Eso Ok No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada por aquí No hay nada ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué se supone que tendremos que hacer? Ahora ¿Cómo paso? Ajá Ahí está Ok Mi secreto Mi lugar secreto Vale Creo que tenemos que ir a su lugar secreto O el lugar donde las cámaras no ven que fuma Creo que es lo que entiendo Creo que es lo que estoy entendiendo Necesitamos como que Es el lugar donde las cámaras O donde Sí Donde la cámara no nos vea que podemos fumar Miren aquí hay cámaras Aquí no se puede O Puede que a lo mejor aquí No Esto no está vaga Aquí en el baño No No podemos fumar aquí Aquí en esto que Sí dan ganas Sí como que dan muchas ganas de fumar Vámonos de aquí Aquí no Aquí no se puede hacer nada Pues Creo que el único lugar donde yo creo que No Que podría fumar Sin que las cámaras nos vean Yo creo que Sería Donde Vimos al tipo ¿No? Donde apareció Bueno Donde vimos esa como Criatura O Tipo Que apareció Que era por aquí No pero es que Miren aquí hay otra cámara Aquí hay otra cámara Yo digo que aquí ¿No? Que aquí Vale No puedo utilizar esto Examinar Un dock Ah chido Pero aquí no puedo hacer nada No hay nada por aquí ¿No? Ah es que aquí también hay una cámara Bien es que dice O sea que necesito una llave Pero esa llave no será La que está justamente en mi locker Pero no me deja agarrarla No sé por qué No sé por qué no me deja agarrarla O aquí No te puedes echar el pitillo aquí No puedes fumar aquí ¿No? Aquí No Tampoco No puedes hacer nada hermano No No puedes hacer absolutamente nada Esta Esta llave ¿Por qué no me la puedo llevar? Es lo que yo quiero saber Ah No entiendo No entiendo O sea Esa es la llave que necesito ¿No? O eso es lo que yo entiendo Pero Aquí a lo mejor hay algo Oye wey Oye wey ¿Qué es eso? Pues no eh No hay nada por aquí Es que creo que al parecer No puedo andar con la Con el encendedor todo el tiempo Porque se gasta Obviamente Y es cuando empiezan a pasar Como que cosas raras O eso es lo que yo entiendo Pero Lo que ya no sé Sinceramente No sé Es que tengo que hacer ahora No sé No sé O se apago esto Y ahora enciendo esto No 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 Yo digo que es mala idea Yo digo que es mala idea Apagar las luces Pero No se me ocurre otra cosa No se me ocurre algo más Por ejemplo aquí no hay Algún modo de apagar esto No No puedo apagar esto No, no puedo interactuar Con nada de esto No se puede No Pues que raro Ah, vale Es aquí ¿Dónde están mis cigarrillos? Vale, en su oficina Creo que ya sé dónde están, ¿no? Creo que sus cigarrillos ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto? ¿Dónde está el cabello de la mano? No me recuerdo nunca estar aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podemos interactuar con algunos objetos ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué se supone ¿Esto qué se supone? ¿Esto qué se supone? ¿Esto qué se supone? ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué carajos era eso? ¿Qué carajos era eso? ¡A la bestia! ¡A la madre santa! ¿Qué carajos era eso? Vale, esto creo que... Bueno, lo voy a dejar aquí Voy a dejar a... ¡Uff! ¡Diablos! Voy a dejar eso aquí Y... ¡Uff! Y ahora puedo salir Ahora me arrepiento de haber apagado todo Ahora me arrepiento de haber apagado las luces Creo que es el teléfono en el oficio Probablemente una llamada importante Ok Ok ¿Qué arrepentida me estoy dando de haber apagado todo, eh? Dejen prender la luz primero Uy, gracias Uff ¡Uff! ¡Diablos! Me perdí la llamada Probablemente debería volver a trabajar ¡Uff! 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 ¡Diablos! No alcancé a... No alcanzamos a contestar No alcancé a contestar Carajo ¿Esto qué es? ¡Ah! Son mis pastillitas, ¿no? Creo que esos son mis pastillitas O no sé Creo que aquí estaban mis cigarrillos, ¿no? Ahí está, justamente Ah... Pero... ¿Por qué no me deja? O sea, se supone que estaba buscando mis cigarrillos, ¿no? ¿No? ¿No se supone que estábamos buscando nuestros cigarrillos? Que por eso... Ah, miren, aquí está, ¿no? Bueno Foto de James Dejen apago el encendedor Foto de James Examinar Pues este tipo tiene un montón de cigarrillos Y... Dejen apago el encendedor Porque... Ah... No tengo ni idea, ¿saben? Ah, miren, I'm fine Ok Ahora ya no entendí Ahora ya no entendí Porque... Se supone Que estaba buscando mis cigarrillos Pero... O solo que en mi locker, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser que en mi locker? A ver Vamos hacia allá Bueno, que ahí están las cámaras, ¿no? Ese es el problema Ajá, esto no me lo puedo llevar Y es que aquí ya no hay nada Aquí ya no hay absolutamente nada Ah, caray, ah, caray, ah, caray Sí, ya no hay nada por aquí Oigan, qué buen sustaco Me sacó ese tipo, ¿eh? Ay, la madre ¿Ah? ¿Hola? ¿Se escuchó que tocaron, no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Ay, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Vámonos, 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 vámonos Vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Madre santa, ¿ya dónde tengo que ir? Uff, 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 uff Se me erizó todo Neces... Es que no sé qué necesito Ah, hola, bestia Cerrado No hay nadie por aquí No Yo quisiera saber de qué trabajo Es lo que me gustaría saber De qué carajos trabajo Y por qué estoy aquí Ya no hay nada por aquí Es que se supone que yo necesito Mis cigarrillos, ¿no? Es lo que yo, eh... Entiendo Pero... ¿Meh? No sé A ver, voy a regresar a mi oficina A ver si de pura casualidad Ahí, eh... Encontramos algo ¿No? A ver si de pura casualidad Encontramos algo en... En mi oficina Algo que nos pueda servir Porque aquí, por ejemplo Aquí no puedo agarrar nada Es que aquí... Bueno Es que está esto Pero no me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Ah... Vale, miren Ya encendimos la vela Encendimos esta vela Pero sí, no No me puedo llevar esto Los cigarrillos Que yo, yo imaginaba Creía que a lo mejor Los cigarrillos Eh... Era lo que andábamos buscando Pero... Al parecer no Al parecer no es nada Eh... No puedo interactuar con el teléfono No, tampoco Es que no... No hay absolutamente nada No hay nada por aquí Y aquí tampoco Esto Examinar Vale, aquí no hay nada Es... Tampoco Mmm... Qué raro ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mmm... No hay nada No hay nada El teléfono no sirve Mmm... Aquí está mi chamarra Pero tampoco no hay nada No puedo interactuar Mmm... Aquí abajo Tampoco Eh... What? Aquí no hay nada ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? A ver, déjenme ver Mmm... Mmm... Dejen, enciendo esto Vamos a encender esto A ver si... No, aquí no hay nada En el baño no hay nada Voy a cerrar ahí Ahí voy a cerrar Eh... Aquí no hay absolutamente nada La llave ya la agarré como por... Por... Que no hay nada Es que no hay nada No entiendo Qué tengo que hacer ahora Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco Solo que sea aquí atrás Solo que por aquí Tenga que buscar algo A ver, déjen... Dejen, reviso Absolutamente todo Voy a revisar todo A ver si puedo agarrar Alguna de estas cajas ¿No? No hay nada por aquí ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! A ver... A ver, a ver, a ver Ya ven que encontré Bueno, nos dieron algo Que algunos objetos Se podían utilizar O algo así ¿Qué era esto, no? Esto de aquí Que no sé para qué es A ver... Esto yo creo que lo puedo ¡Ah! Creo que es para... O no sé O no sé A ver... No sé, no sé ¿Será para...? No No, ni de coña Esto... Pero no sé dónde Lo tenemos que utilizar A lo mejor Debe de haber un lugar Por aquí Debe de haber un lugar Donde lo podamos utilizar Esto Debe de haber algo A ver Uy, voy a entrar aquí Otra vez Sin que suma Voy a entrar aquí A ver si de pura casualidad Hay algo Ah... No No hay nada ¿Y aquí? Creo que tampoco, ¿no? Tampoco no hay nada Por aquí Aquí No No, no hay nada Esto debe de encajar En algo, ¿no? 100% 100% Esto tiene que encajar En algo ¿En qué? No sé Ah, ¿ahora se abrió Esta puerta? Uy, 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 uy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, espérenme Voy a dejar esto aquí Voy a dejar eso ahí Y... Hola, pervesti. ¿Es en serio? A ver, tengo que buscar A3, A5, B8, B11, B13 and A15. ¿Este cuál es? A2. Tengo que buscar en A3, A5 A3 Uy, voy A3 Uy, ¿es en serio? ¿Es en serio? Bueno, no se ve nada, ¿no? No se ve nada Uy, uy, no se ve nada Ok, esto está vacío A5 Ajá Vale, creo que tengo que revisar Que estén todos, ¿no? O sea, los cuerpos O no sé A3, A5, B8, B11 B8 Uy, wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, mami No, 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 no Uy Yo me largo de aquí, wey Yo me largo de aquí Vale, hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Ok Y es que tengo O sea, como se consume Tengo que esperar ahora A que como que se restablezca Entonces, a ver Vale, ahí está Entonces, era B ¿Cuál era? B8, B11 B8, B11 A ¿Eso es qué? A13 A8 A8 A7 A A8 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 Ah, no, sí, abajo Al parecer son los de abajo Eh Ay, pero no, casi no se ve No hay un botón para agachar No hay un botón así para agachar No A11 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 Eh, está roto A ver Y es que casi no se ve nada, eh Casi no se ve nada aquí A5 Este lugar está como que muy pequeño Ok No hay un botón así para agachar No hay nada A7 A8 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 Y si abro todas Ya que no se ve nada No, yo creo que mejor, ¿no? Mejor voy a abrir todo Y es que esto no lo puedo quitar A12 El cuerpo no está Tengo que reportar esto inmediatamente Es que no está el cuerpo Vale, era en el A12 Vale, el cuerpo desapareció Tengo que reportarlo Tengo que reportar eso Para que no se me olvide Me lo voy a llevar No sé Esto para qué lo voy a usar Pero me lo voy a llevar A la oficina Y ahí lo voy a dejar Vale Lo voy a botar aquí Ahí lo voy a dejar Y este Y tengo que reportar esto Vale Hola Hola, bestia No puedo utilizar el teléfono No No No, no puedo No puedo Se escucha un ruido medio ¿Ah? ¿Qué es eso? Es como si estuvieran tomando una foto Hey ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío 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 Este es el cuerpo, ¿no? Pero ¿Qué es? Es una cámara Vale Tenemos una cámara Vale La cámara O el flash es la cámara Lo puedes usar ilimitadamente Ok Presiona 2 para equiparla Vale, vale, vale Ok Entonces Con este Y ya podemos tomar fotos Qué chido Podemos tomar fotos Lo que no sé es cómo Cómo puedo tomar fotos Cómo puedo tomar fotos Cómo puedo tomar fotos Cómo se supone que puedo tomar fotos A ver Déjenme ver Déjenme ver Vamos a ver Cómo puedo tomar fotos Ajá La cámara A ver Espérenme ¿Cómo puedo tomar fotos? Quiero ver Cómo puedo tomar fotos Examinar Pero es que no Bueno No me deja ¿Qué es esto? Este es el cuerpo ¿No? ¿Cómo se tomarán fotos? ¿Cómo? ¿Cómo se toman fotos aquí? ¿Ah? What? Ay, mierda, mierda Mierda, mierda No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, shit La mierda No tenemos nada de No hay luz No hay luz Carajo ¿Cómo tomo fotos? Es lo que yo quiero saber ¿Cómo carajos puedo tomar una foto? ¿Ahora qué? No me muevo No me muevo No me muevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me muevo No me muevo No me muevo No me muevo Creo que se bugueó Creo que se bugueó El juego, chicos Creo que se bugueó, eh 100% Creo que se buggeó. Se buggeó el juego. ¿Qué clase de espíritu son estos que buggean el juego? Y no pude sacar una foto. Vale chicos, pues voy a tener que dejar el video de hasta aquí. Porque no, miren, estoy apretando todo el mouse y no se mueve. Al parecer se buggeó, se quedó pasmado. Así que vamos a dejar este video hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué les está pareciendo este juego. Y sobre todo no olviden apoyarlo con el botoncito del me gusta. Si quieren que lo sigamos trayendo o que lo continúe. A lo mejor tiene que actualizarse o no sé. Y si son nuevos ojalá se puedan suscribir. Así que vamos a dejar el video hasta aquí. Nos vemos chicos, que tengan un excelente día, noche, madrugada. Cuando vean este video, ¿vale? Cuídense mucho, los quiero. Y este juego se buggeó. Así que nos vemos, nos vemos al ratito, ¿vale? Nos vemos en otro directo, nos vemos en otro video. Está buggeado y tengo miedo. Nos vemos chicos, cuídense. Bye. Chau chau. Chau. Chau.